El programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción co-financia el desarrollo de proyectos innovadores, los cuales son seleccionados después de convocarse a concursos de alcance nacional. De esta manera, desde el año 2007 a la fecha, hemos apoyado más de 2.000 proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Estamos muy contentos el día de hoy porque se hace realidad uno de los objetivos que tenía el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que era justamente lograr que en el Perú, así como en Chile o en Colombia y en los países más desarrollados como Singapur, como Malasia, como Corea del Sur, exista innovación social. Generalmente la innovación está asociada a temas, si se quieren, más de orden productivo o privado. Y sin embargo, descubrimos que también la innovación puede ser puesta a servicio del ciudadano. Y eso es innovación social. Y es acá el esfuerzo y la imaginación de todos aquellos que participan en este reconocimiento que hoy estamos haciendo a aquellas personas que pensaron de manera creativa, de manera positiva, cómo generar un mejor entorno para que los peruanos que viven en lugares que hasta hoy llamamos de extrema pobreza, dejen de serlo. Invitamos a recibir el reconocimiento al representante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación Civil de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Dichas instituciones presentaron el proyecto Sistema Portátil para el Diagnóstico de Anemia basado en el análisis de la conjuntiva ocular usando un smartphone e inteligencia artificial. Felicitaciones a los representantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación Civil de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y conjuntamente estamos ganando este fondo para desarrollar nuestro proyecto que es un sistema portátil para el diagnóstico de anemia en niños utilizando un smartphone e inteligencia artificial. El proyecto lo hemos planteado para una duración de 18 meses que es lo que también nos pedía la convocatoria. Entonces tenemos año y medio para desarrollar este trabajo. Dentro de este trabajo vamos a contar con la participación de dos tesistas de la Universidad de Ciencias y Humanidades, dos estudiantes de ingeniería electrónica que puedan realizar su trabajo de tesis dentro del proyecto. Vamos a necesitar el apoyo también de enfermeros, trabajadores sociales para justamente poder desarrollar la validación de la herramienta en las diferentes zonas. Entonces, en conclusión, estamos rodeados de un equipo multidisciplinario para poder desarrollar e implementar este proyecto. La universidad no solamente debe preocuparse de tener unos estándares educativos altos, pero debe preocuparse por su entorno y aportar. Este tipo de soluciones que han salido de la universidad va en el sentido de lo que nosotros personalmente creo, y yo creo que el gobierno también va a participar de esta idea, que las universidades están para dar soluciones prácticas y sobre todo soluciones que cambien la vida de los peruanos. Felicitación por haber quedado como finalistas en este concurso y estoy segura que con esta innovación que han planteado le van a dar solución a miles de niños y niñas del Perú. Como lo dijimos, lo que ustedes han planteado es bastante importante porque es el desarrollo de un dispositivo que permita poder realizar un tamizaje de anemia sin dolor, simplemente mediante la observación. Así que yo espero que el resultado de esta investigación sea positiva y que luego pueda ser convertida en una política pública y este va a ser el aporte de la universidad hacia todo el país. Así que mi felicitación y mi agradecimiento por haber participado y por haberse enmarcado en esta innovación social que es bastante importante para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!